Desde el corazón de aquí abajo Música Y llamaba la convención donde se encuentran amores Y llamaba la convención donde se encuentran amores Orgulloso con su gas camisea su esperanza Orgulloso con sus piernas donde trabajo tenemos Cosechamos nuestra coquita en cafecito hay esperanza Día a día trabajamos para surgir adelante Música Y llamaba vida emprendedora por eso te amo mi vida Y llamaba vida de bello cuerpo ilusionado me tienes Quiero robarte hacia el fondo y siete tiendas gastarte mi amor Quisiera tacuar nuestro amor en ese árbol de quina Que todos sepan que yo te amo mi dulce bella paisanita Bajo la sombra de aquel árbol jura el quererte para siempre Música Quillapapita de lindos ojos ilusionado me tienes Música Y llamaba vida de bello cuerpo enamorando me tienes Música Quiero llevarte a cosechar mi cafecita y mi coquita Hacer platita para los dos Comprarnos casita y un carrito Quiero llevarte a cosechar mi cafecita y mi coquita Hacer platita para los dos Y así casarnos feliz Música Si quieres tener un gran amor Te recomiendo mi pueblo En Quillapapa encontrarás un amor que te hará feliz Si quieres tener un gran amor Nada mejor que en mi pueblo En Quillapapa encontrarás un amor que te hará feliz Música Y esa vueltita, vueltita, vueltita Zapateadito, zapateadito Música Y nos vamos por Palma Real Música Sigue, 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 sigue Nos vamos bajo Pongo Y te pongo una cervecita En Arita Música Zap, 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 zap Pateadito Y nos vamos al Pongo de Mainique Bajo Pongo Donde te lo pongo Para mis amigos San Francisco San Francisco Quimiri Pinchari Palma Pampa Y toda la convención Y todo el brae Con los años Takeru Hey, 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 hey Zatipo La Merced La Merced Chanchamayo Moquegua Y nos vamos para Rica Música Los reyus Del Perú Música 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 Música